Listo, sale el primer camión El señor de su responsabilidad sigue siendo su verdadero Ahí va, foto a Elsa Una Queremos agradecer por este medio a la licenciada Lorena Cervantes Por el apoyo brindado, ya que habíamos tenido una afectación muy grande No nada más nosotros, los otros vecinos, ríos, etc. Por causa de esta engorda y ya se realizó la clóusula La engorda tiene más de 20 años Muchas gracias a la licenciada Lorena Cervantes de Ecología del municipio de Santiago Así es, haciendo el retiro de reces De aquí del predio denominado el Rancho El Temporal Ubicado en la comunidad de Maleaños En camino Mesa de la Vaca sin número ¿Cuántas reces están decomisando? 144 Sí, fue un proceso largo Pero se hizo justicia Las autoridades dictaron que ya era necesario el retiro de las mismas Se le dio oportunidad que la retirara voluntariamente Al no hacerlo, pues procedimos conforme a la ley ¿Por qué motivos fueron desiguales? Por la contaminación al arroyo que se encuentra aquí Y la afectación a los vecinos Sí, y la contaminación ambiental fue mucha Recordemos que este es Parque Cumbres Y es área protegida Recibimos el apoyo de seguridad pública Recibimos el apoyo también de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología Recibimos el apoyo también de la dirección jurídica Y pues con la avenida del alcalde Recibimos el apoyo también de la Secretaría de Obras Públicas Recibimos el apoyo también de la Secretaría de Obras Públicas